Primera pareja de la semana, reemplazo de Flor Torrente. Vamos todavía, se vienen. Augusto Buscafusco, Pau, qué linda que es. Paula Trapani. Preparados, listos. Y a cantar. Decime, bandoneón, que tango hay que cantar. No ves que estoy muriéndome de pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar. Que tango hay que cantar. Decime, bandoneón, yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengraño como el mío la noche en que Malena se marchó. Hermano, bandoneón, sabe de perdonar si a todos le chave cuál es tu pena. El beso que Malena no te dio la noche en que ha murado te dejó. Querido bandoneón, préstame un tango más. No ves que están azules mis ojeras. Azules por el frío de un amor. Amor que entre las sombras se perdió. Qué tango hay que cantar, querido bandoneón, busquemos ese tango entre los dos. Tu pena con mi pena va del brazo. Qué lindo que se hiciera el amor. ¡Fuerte el aplauso para Paula Trapiño!